hola chicas buenos días como amanecieron el día de hoy espero que estén muy bien que yo aquí estoy muy bien bien nos venimos a pasar aquí al lago un día familiar nosotros acabamos de llegar ahorita llega ya la los primos y mi hermano y las cuñadas y aquí vamos a estar pasando un buen lunes espero que ustedes también se encuentren muy bien y que estén disfrutando con la familia este día tan hermoso y pues aquí estamos ahorita les sigo mostrando que vamos a hacer y que vamos a estar haciendo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!